Hace algunos días la policía ha informado de un supuesto hecho de agresión sexual que habría cometido un reconocido youtuber del país. Y es que hemos escuchado la versión policial y todo el procedimiento que se ha desarrollado. Pero también como medio de comunicación estamos en el deber de informarle a usted, que dice la familia justamente de esta persona, que dice su defensa como contraparte. Justamente el día de hoy estamos con Juan Ruiz Paz, hermano de Simonice, y también estamos con Badín Serrano, quien es su abogado. Bienvenidos a ambos, buenos días. Buenos días, Mania, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá simplemente para poder desmentir muchas cosas que se han dicho, calumnias que se han dicho, tanto en redes sociales como tal vez en muchos medios de comunicación. Ya que nosotros no nos habíamos expresado públicamente sobre este tema, porque creíamos que era, no era prudente tal vez hacerlo público, hacer nada, hasta saber qué realmente estaba pasando, ¿no? Ya que a mi hermano se lo aprendió arbitrariamente el día jueves de la anterior semana, sin previa notificación, nunca le hicieron una citación, nunca le dijeron que él tenía una acusación en su contra, nunca le habían avisado nada, directamente llegaron con una orden de aprehensión, sin que él sepa qué era lo que estaba sucediendo. Y se lo llevaron directamente. Él no pudo hacer nada más que hice con ellos, y yo vengo acá en realidad para desmentir muchas cosas que han dicho, que adjetivos horribles que he visto en las redes sociales, como que dicen que mi hermano es un pildoreador, que él lo tachan sin hacer una presunción de inocencia directamente, como si fuera culpable. Muchos medios de comunicación igual habrían manejado una versión de ni siquiera darle un buen título a las cosas, sino directamente hablando como si fuera ya culpable él, ¿no? Entonces, yo en realidad lo que hago, mi molestia, es que está bien que le hayan hecho una acusación, pero este proceso recién ha empezado y lo tienen a él aprendido, como si él fuera un delincuente, cuando en realidad él es una persona de familia, es un hijo, es un nieto, es una persona que trabaja, que ayuda a su familia. Él no es una persona que en ningún momento va a obstruir nada, se va a escapar, o no va a hacer esas cosas. Lo que queremos nosotros es que él pueda defenderse, pero en libertad. No tiene por qué estar encerrado, y peor arbitrariamente como lo han hecho. Ahora, empecemos por favor desde el inicio. ¿Cómo se relaciona tu hermano con esta persona, la supuesta víctima? ¿Cómo se conocen? Bueno, bueno, en realidad esas son cosas que pueden, yo creo, entorpecer este proceso, porque son cosas que se están haciendo todavía la investigación. Entonces, yo no puedo hablar de nada sobre ella, sobre la denunciante, sobre todo el caso, porque eso sería entorpecer. Y es más, no quiero generar una mala vibra, así, no vengo como familiar para decir, ahora vayan y ataquen a esta persona porque se está diciendo esto. No, más bien vengo a decirles que el ataque, tanto en redes sociales como a mi hermano, como a esta persona, se detenga, porque aquí no se ha comprobado nada, aquí no se ha hecho nada. ¿Cuándo habría ocurrido este supuesto hecho? El, si no me equivoco, el 3 de noviembre, ¿verdad? El día 3 de noviembre. ¿Tú has criticado que haya demorado este tiempo en hacer la denuncia? Claro, totalmente, porque han tardado, ¿cuánto sería ya? Un, dos meses, creo que sería un mes y medio. Un mes y medio, o sea, han tardado un mes y medio, y en ese mes y medio nunca se le ha notificado nada a mi hermano, nunca lo han citado, nunca le han dicho, oye amigo, te están acusando de esto, o directamente decirle, mire, tiene esta acusación y él pueda irse a defender en libertad. Directamente lo han aprendido, cual si fuera un delincuente. Esa es la molestia que tenemos en mi familia, y estamos muy dañados con esto, porque nosotros queremos sacar nuestra verdad a la luz, pero queremos hacerlo en libertad. Doctor Serrano, con relación a los antecedentes, ¿por qué se procede a la aprehensión? ¿Cuáles serían los argumentos, por favor? Nadie, buenos días. A ver, ¿qué es lo que sucede y qué es que precisamente lo que está mencionando Juan el día de hoy? En fecha 3 habría ocurrido, de acuerdo al cuaderno de investigaciones, el hecho, en fecha 4 se habría presentado la denuncia, en fecha 5 se habría, 5 de noviembre estamos hablando, ¿no? 3 de noviembre, 4 de noviembre, 5 de noviembre, se realiza un examen médico forense. Después de exactamente un mes y nueve días, es de que se procede a la aprehensión de Simón en inmediaciones de la Plaza Baroa. ¿Qué sucede con este hecho? Dentro del cuaderno de investigaciones también cursan citaciones que han sido emitidas, pero jamás han sido diligenciadas. No se le ha puesto en conocimiento, vale decir, a mi cliente precisamente la acusación que se le estaba haciendo. Entonces directamente se emite una orden de aprehensión. Esta resolución fundamentada de aprehensión en contra de él está basada en el artículo 226 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Este artículo tiene su fundamento en que tiene que haber los suficientes elementos de convicción de que él pueda ser probablemente culpable o autor de este hecho para que el Ministerio Público proceda a aprenderlo directamente sin que existen las citaciones. Citaciones que ya habían sido emitidas para comenzar. Pese a ello, si se basan en ese, precisamente en el artículo 226 para directamente sacar una orden de aprehensión, es por eso que les daba los datos anteriores, en todo ese tiempo de un mes y nueve días no se han colectado los medios probatorios o las pruebas necesarias para tener los elementos de convicción para establecer de que sea con probabilidad el autor delito. ¿Por ejemplo, cuáles? Se tienen que hacer muchas pericias respecto al tipo de delito que se le está sindicando a Simón. Simplemente cursa una denuncia verbal por parte de la denunciante y un examen psicológico que se le ha practicado. No hay otra prueba y otra pericia que se haya elaborado esto. Fuera de todo ello, el examen médico forense no rebota un tipo de agresión que pueda demostrar que efectivamente existe el presunto hecho que se les indica precisamente a Simón Ruiz Paz Corrales. ¿Para cuándo estaría convocada la audiencia donde ustedes van a representar justamente esta detención preventiva? En realidad, a medida de que ha ocurrido esta aprehensión y que no se lo está permitiendo defenderse en libertad a Simón Ruiz Paz Corrales, ya ha sido efectuada la audiencia de medidas cautelares el día sábado, en la cual nosotros hemos desvirtuado todos los riesgos procesales para que no exista una detención preventiva. El juez no ha valorado de una manera correcta estos medios probatorios que le hemos presentado, que hemos constituido domicilio, familia, trabajo por parte de Simón Ruiz Paz, pero no han sido valorados de una manera correcta. Entonces, esto ha derivado en que exista una detención preventiva que además, nuevamente, volvemos al mismo punto que para una detención preventiva tenemos que estar muy conscientes de que la detención preventiva es un medio excepcional. Todas las personas tenemos que defendernos en libertad. La excepción, basada en elementos de convicción de que con probabilidad es el autor de un hecho, tiene que estar fundada en elementos probatorios, elementos que sean reales y verificables. Y nosotros hemos enervado todos los riesgos procesales que habría presentado el Ministerio Público que en un mes y nueve días no ha colectado mayores medios. Juan, te hemos visto en las redes sociales muy preocupado, muy acobujado por esta situación. Sí. Tú te quieres dirigir a toda esa gente que tal vez está realizando o viralizando esta información de mala manera, como tú decías, a través de las redes sociales. ¿Qué le dices tú a esa gente? Creo que, bueno, básicamente lo que ha pasado es que ya he visto que las cosas ya habían estado en otro nivel de mentiras y yo, como la gente sabe, tengo mi propio medio de comunicación en redes sociales y es donde decido hacer el video donde hablo de esta situación, de esta injusticia, donde arbitrariamente se lo detiene a mi hermano, se lo acusa falsamente y no se lo deja defender en libertad como si fuera un delincuente más. Entonces, esto, lógicamente, yo quiero que la gente entienda cómo se sentirían ustedes como familiares, cómo se sentirían ustedes como hermanos. Yo lo único que tengo en esta vida es a mi abuela y a mi hermano. Mis papitos han fallecido y nos apoyamos mucho entre los tres. Mi hermano ayuda mucho, mi abuelita, y es una muy buena persona. Y no necesitas conocerlo años, no necesitas siquiera ser su amigo. Solo te vale con conocerlo 10 minutos para que te des cuenta la calidad de persona que es mi hermano. Y esa es a mi molestia que di en las redes sociales. Porque está bien que, por último, ya le han acusado. El daño ya está hecho. Pero déjenlo defenderse en libertad. Déjenlo defenderse como un buen hombre, como lo que es. Hemos derrituado, como ha dicho el abogado, todos los riesgos procesales que había. Que decían que si se iba a fugar mostramos que había casa, que tiene familia, que tiene trabajo. Entonces, hemos vivido una injusticia. Y esa es mi molestia. ¿Te has sentido atacado? Totalmente, totalmente. Gracias a Dios que en este video he logrado abrir los ojos de muchas personas y que se den cuenta de lo que se estaba hablando. Porque todos hablaban sin ni siquiera escuchar una palabra nuestra. Obviamente me he sentido atacado. Obviamente. Pero yo no voy a dejar de ser el hermano de mi hermano. Yo siempre lo voy a defender. Siempre voy a estar con él. Él es todo lo que yo tengo y yo soy todo lo que él tiene. Y yo sé perfectamente que él es incapaz de hacer de todo lo que se le acusa. De semejante bajeza. De semejante cosa que le dicen. Y obviamente uno puede decir eso y dirán Ah, bueno, pero con eso no te defiendes. Claro que no. Todo tiene sus procesos legales y etcétera. Pero claro, pero que lo haga en libertad. No tiene por qué estar encerrado. No tiene por qué por qué mandarlo ahí a una detención preventiva como si él no tuviera familia, como si él no tuviera hogar. ¿Cómo es posible eso? ¿Desde qué punto de vista eso se ve lógico? ¿Desde qué punto de vista eso se ve justo? Agarren a una persona peligrosa. Y quiero aclarar. Yo no estoy aquí en defensa de los delincuentes, de los criminales. A un delincuente, a un criminal, agárrenlo y que la justicia haga lo que tenga que hacer. Pero no a una persona de buena familia. No a una persona que ayuda a su familia. No a una persona que básicamente lucha por sus sueños, quiere salir adelante después de que la vida nos ha golpeado tanto. No a una persona de bien. Les agradezco a ambos por haber venido a nuestro medio de comunicación. Es importante también conocer la contraparte en este caso y seguramente serán las investigaciones y todo este proceso que dará a conocer a la población lo que ha pasado. Porque todos queremos saber qué sucedió en este caso. Gracias por haber venido. Muchas gracias.